Muy buenas a todos, soy TheWildGamer y bienvenidos de nuevo a TheStream, donde como veis, bueno, ha tocado mi mapa favorito, la corte de las viudas Y hoy, para variar, vamos a probar un arma bastante intrigante, bueno, bastante nostálgica, por así decirlo, Mitoclastades, que llevo como siglos sin utilizarla en crisol Y bueno, pues ya he dicho, es hora de volver a traerla Por cierto, esta era mi arma favorita de todos los tiempos, bueno, ya visteis que el otro día en el top 5, pues, pues es, bueno, la que mejor arma considero de todo el juego, pese a que es del año 1 En PvE, ya no, obviamente, pero en crisol, donde podéis desactivar las ventajas de nivel, bueno, donde hay varios juegos donde se desactivan estas ventajas, pues puedo jugar tranquilo con ella Y quizá me saque unas cuantas bajas, así que, pues sí, este es el gameplay de la Mitoclastada Ahí tenemos nuestra primera víctima, bueno, parece que tiene un poco de lag a la hora de disparar, esa grana no me la voy a comer Pero bueno, esperemos sacarnos alguna rachita por aquí No está mejorada para nada, porque me habría costado un montón mejorarla de puntos y de todo Y, oh Dios mío, me la quieren liar, espera, voy a sacar escopeta aquí, porque si no Bueno, igualmente al menos me lo he llevado conmigo a la tumba Pero sí, a repartir con la Mitoclastada Por cierto, después, bueno, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo, pero a las 11 de la noche de España y a las 4 del mediodía de México Estaré haciendo un directo, probablemente de unas 2, 3, hasta 4 horas, a lo mejor incluso más, depende de cómo vaya el directo y eso Ayudando a suscriptores a llegar al faro en Osiris Bueno, al faro no sé si llegaremos, depende de los suscriptores, porque yo ayudaré a, bueno, a los que se unan y necesitan ayuda y eso Y a lo mejor, pues, no se le ocurran tanto para llegar a Osiris Pero sí, os intentaré ayudar a todos para que os saquéis algunos contratos, consigáis armadura o armas o lo que sea Y así, pues, pasarlo bien jugando unas partidas un poco más tranquilas con suscriptores, ¿vale? Y bueno, con suerte, también puede que lleguemos al faro, igualmente a lo mejor lo intento con otro team Y bueno, estoy intentando darse con la Mitoclastada, pero supongo que al no estar mejorada no se nota casi nada el poder de este arma Vale, vamos a ver, la distancia, por cierto, no es de lo mejor, tienes que estar a una distancia más o menos media para que afecte bien esto Eh, vale, ahí te tengo Y bueno, ahí tenemos nuestra primera baja, venga, esperemos que esto ya se convierta en una racha Vamos a alargarlo un poco, aquí tenemos al segundo Vamos Ey, a esta distancia, la verdad, o sea, lo que viene a ser media corta distancia, va genial este arma Sobre todo si tienes, si pegas buenos disparos de precisión Y no exactamente lo que yo he hecho Oh, Dios mío, este pobre hombre ya se va a llevar la segunda de la Mitoclastada Ven aquí, ven aquí Eh, por si la echabas de menos, chaval Ahí tienes un poco de Mitoclastalov Y bueno, oh, por cierto, no os lo comentaba antes, pero el directo será en Twitch en vez de en Youtube Bueno, de hecho nunca he hecho directos en Youtube de momento, a lo mejor más adelante hay alguno Pero bueno, si es en Twitch y el link lo tendréis abajo en la descripción Y pues bueno, a pasarlo bien, probablemente como os he dicho estaremos rato, así que No sé cuándo estaréis viendo este vídeo, pero a lo mejor seguimos ahí y todo Igualmente estamos ahí todos los fines de semana jugando series o incursión Bueno, ayer jugamos incursión, estuvimos bastante rato dando la incursión Nos llevó como dos horitas y pico, o casi tres Pero bueno, porque la liamos, o sea, invité a un montón de suscriptores randoms No nos conocíamos, era básicamente para ayudarlos y pasarlo bien Pero sí que se aloró bastante Igual estuvo divertido Y, bueno, como veis a esta distancia Mitoclast no reparte tanto Pero bueno, ahí estoy con mi primera puntuación Por cierto, ¿ese Tyler me conoce o algo para hacerme un T-back? Porque eso es demasiado, o sea, bueno, ya sabéis que hacer un T-back es demasiado personal Es en plan, buscas pelea Por cierto, voy a cambiarme Ya que no me he cambiado la subclase, voy a cambiarme la ventaja a tres flechas ¿Dónde está? Aquí está Me parece que me la he cambiado, me la voy a jugar Porque paso de volver a abrir el menú ahora y después ya me cambio la super Sigo todavía con la super esta de PvE Eh, eh, no, te vas a escapar, vale, vale Y a ver si no malgastamos esta tercera Pao Atascamos a este desgraciado Uh, perfecto, esto ha sido una buena racha momentánea ahí para animar un poquito el gameplay Que de hecho bastante bien y Como si me lo hubieseis recordado mentalmente Chicos, acabo de recordar que tengo que activar las tres monedas Siempre se me olvida Pero bueno Y pues bueno, de momento va genial la cosa aquí O sea, bueno, llevaba tiempo sin subir así Gameplay randoms de Gamos de Grisol Y también quería poner a prueba aquí la mitoclast La verdad me lo estoy pasando bastante bien, eh O sea, veis que no está mejorada Pero la verdad Probablemente la mejore para continuar haciendo gameplays en Grisol Y eso, la verdad, está bastante guay Y bueno, en Osiris Sí, bueno, en Osiris me parece que las ventajas están obviamente activadas Porque importa bastante la luz de la armadura, armas y todo eso Pero bueno, para el resto de modos está genial este arma Eh, 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 baila un poco, baila un poco Dios, cuando pegas puros tiros de precisión Caen como, como moscas Tú, 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 tú Dime Iba a decir, dime que no tiene secuela este super o algo así O sea, que no me voy a comer Bueno A ver si nos cargamos a este titán Vamos a bajarle los humos a este man ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡Una espino, una espino! Dios, esto sí que no me lo esperaba Otra clásica ahí Por cierto, como veis han bajado el efecto de la espino Y ya no afecta tanto el color verde y eso Así que, bueno, eso está bien Eh, mira el titán de antes Fuck you, Salay Uy, espera, estoy un poco jodido aquí Mejor dais la vuelta Vamos a ver si viene alguien por ahí ¡Oh, sí! Definitivamente tiene que haber alguien por la munición ¡Uh! A ese Tyler me lo he cargado prácticamente sin querer ¿Eh? Veis que he disparado, bueno, un poco mal Y me lo he cargado ahí Vale, vale A ver qué pretende este man Fuera ¡Uy, Dios! Le he tirado fatal Bueno, bueno Me tiene mi team cubierto aquí Mi team de randoms, eh Raramente, eh Los randoms se lo están currando En fin Vamos a capturar un poco de banderas también Aunque de hecho no necesitamos En verdad Vamos bien de puntos Y tenemos Bueno, estamos capturando alfa otra vez Pero bueno Por cierto, va genial esta partida En verdad No pensar repartir tanto Oh, por cierto Esta metreadora Ahora no recuerdo muy bien su nombre Lo iba a mirar Pero veo que vienen enemigos Así que aguardad un segundo Y ahora os lo comento ¡Eh, eh, eh! Ese titán se acaba de tirar la granada a la cara O sea, no hay nada más triste que eso Ese pobre titán Por cierto, se me ha olvidado cambiar la super Ya lo sé Vamos a probar un poco la escopeta También Así probamos un poco todas las armas Además de la mitoclasta Y venga, voy a mirar un momento el nombre Es que es exclusiva de Creo que el asalto de Tanix Ambición de varón Del asalto de Tanix O bueno, a lo mejor el de ¿Cómo se dice? El de saber caído también En plan, asaltos caídos ¡Oh, Dios, oh, Dios! ¡Oh, qué! Es que es tan bueno esta Esta ligera Creo que es la mejor Realmente O sea, tiene tan buena estabilidad Y impacto Que es Se ve muy chetá Mirad esto Los bajo como si nada Bueno, eso ha sido asistencia Pero Porque tampoco le he puesto muchas ganas A la puntada Ya habéis visto Eh, eh, eh ¿Puñetas? Dios Que alguien pare a ese hombre Yo sigo con mi super de De vacío ahí Como si nadie me importara A ver Dime que alguien se asoma Por favor ¡Vamos! Oh, por cierto Tengo las botas de triple salto O sea, en verdad Puedo saltar un montón ¡No! No me ha dado tiempo A disparar esa tercera A ver, ¿qué pretendes? ¿Qué pretendes? Hay veces que hay que rushear En fin Me lo estoy pasando bastante bien En esta partida Y probablemente después Lo pasemos aún mejor Dándole a Osiris Bueno, la verdad A lo mejor nos estresamos bastante En algunas partidas Pero bueno, ya sabéis Como es la emoción de Osiris Así que bueno chicos Espero veros Al máximo número de gente Ahí ya os digo Será a las 11 de la noche En España Y a las 4 del mediodía En México Suele ser una hora antes Pero bueno, hoy Porque he llegado un poco más tarde Y no tenía tiempo De hacer la otra hora A lo mejor empieza Un poco más tarde De hecho Que es ahora Pero más o menos A esa hora Intentaré estar preparado Así que bueno chicos Espero veros ahí A todos los posibles Recordad que el link Está abajo en la descripción De mi canal de Twitch Y recordad Seguidme O sea, si no tenéis cuenta Podéis registraros en 0 Como en menos de 2 minutos Ya tenéis una cuenta Y podéis comentar Con el resto de suscriptores Ahí, ver mis directos Seguirme ahí Para no perderos ninguno Y pues pasarlo bien Con The Wild Y sus sus El Tío Wild En fin Nosotros vamos a concentrarnos Ahora a la partida Fuck you Dios mío ¿Cómo se está repartiendo Este arma? O sea, me parece que Definitivamente es el gameplay De la mitoclasta No sé por qué pillo esta munición ¿Por qué no? Dios, cómo he saltado Ese cadáver por ahí Ha sido demasiado exagerado Pero sí Lo estamos pasando genial Aquí en esta partida En verdad Vamos a agarrar esta bandera Un momento, un momento Full combo ahí De humo y granada La verdad El humo va genial O sea Tirar humo y después granada Lo he hecho al revés ahí Pero bueno Esos 5000 puntos Que llevo ahí Y sí Bueno Sí, sí He reactivado las 3 monedas Ya pensé que se me estaba olvidando Pero sí Bueno, vamos a ver si Hago algo con esta granada La verdad No sé qué hago con estas granadas Es que básicamente Esta clase la uso para PvE Por eso mismo tengo Esa granada Me parece a mí Muere, muere, muere Si no cae aquí arriba Oh, Dios mío Oh, Dios mío Es que Es demasiado Es que es demasiado Mata incluso cuando estoy muerto En plan ¿Por qué? Demasiado chetado Bueno, no anda exótico Pero bueno Crucemos los dedos Porque den algo legendario Al acabar la partida Algunas monedas de Osiris De hecho Porque no tengo Y probablemente tenga Bueno Como ayudaré a subs Pues las primeras partidas Serán para completar contratos Y eso Partiditas normales Pero bueno Vamos a ver Lo que nos toca ahora 22 La proporción también 2-2 Y las capturas 2 Puro 2 Y bueno Aquí lo único legendario Les saca ya estos dos Pero bueno Alegremosnos por ellos también Y bueno chicos Como os he comentado Después estaremos en directo En Twitch Igualmente Si veis este vídeo más tarde Pues recordad Que todos los fines de semana 100% estoy haciendo directos Y si no entre semana Ya os aviso igualmente Y bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Como os digo Espero veros al máximo Número de personas Ahí después Para pasarlo bien en el directo Y pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Seguimos de dejar like Vuestro comentario Que da mucho al canal Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós